Bueno, como habíamos comentado anteriormente, estuvimos trabajando en lo que es primero en el bar, en el techo. Bueno, eso es una obra ya finalizada. Hoy estamos trabajando en la barra. Se está restaurando, modificando. La verdad que está quedando muy lindo, eso le falta muy poco. Y bueno, el alero acá en el frente, que le da un tono distinto a lo que es el bar. Está iluminado con LED también el alero, que la verdad que queda muy bonito de noche aquello que hayan pasado. Y bueno, ahora estamos también con la obra del cartel que se va a estar colocando en el frente. Y obviamente pintura para darle ya finalidad a la parte del frente del bar. Y después estaremos dentro del bar con lo que es cambio de pintura. Bien, el alero es corredillo. Es corredillo, exactamente. Eso es, porque creo que se va a poder extender bastante lo que es el otoño y adelantar la primavera. Cuando uno tiene un techito, a veces se puede quedar más tiempo al interverio. ¿Con qué recursos se realiza esta obra puntual? Bueno, este es con recursos que tiene la comisión directiva y también con el apoyo siempre que tenemos de la Mutual. Muy bien, ¿es una obra que ya está terminada, Darío? No, no, nos falta. Como dije, el cartel y la pintura del frente, lo que es el alero sí ya está finalizado. Y lo que es barra todavía nos falta un poco. Tenemos mucho por delante todavía. Muy bien, ¿mucho cuánto es? ¿Se han puesto un plazo o a medida que ingresan recursos se va haciendo? No, no, a medida que vayan ingresando recursos lo vamos a ir trabajando. No es algo con plazo porque no lo tenemos todo disponible. Como todos sabemos, los clubes nos cuesta mucho y mucho trabajo para hacernos.